Jorge Quiroga, Jorge Tuto Quiroga Gracias mi querido Juan Carlos Ya está con Tuto el nombre, ¿no? Formalmente, sí, hace buen tiempo Jorge Fernando, Jorge por mi padre Fernando por el abuelo materno Ramírez Tuto Tuto es el apodo del padre Había un tío que tenía mi padre porque sabes que los Arturos tienen que ser tutos mi padre su historia es más larga, un tío Tuto era huérfano, de padre en fin, le anunciaron el apodo yo el mayor fui y empiezo con una anécdota Kinder Villarruela en Cochabamba, pasan lista la profesora decía Quiroga Jorge, y yo no me daba por aludido porque, ¿quién era Quiroga Jorge? Quiroga Jorge, caramba, ¿quién no hay Quiroga? decía la profesora dije yo, ¿por qué no responde? porque yo me llamo Tuto, señorita, no me llamo Jorge y yo llegué a casa, ¿por qué no me dicen cuál es mi nombre? yo pensaba, tutito tutito, había sido Jorge el único que tuvo la osadía de cambiarle de nombre cuando estaba de presidente fue Juan Carlos Arana le damos la bienvenida al presidente Jorge Ramírez pero la madre quedó contenta la madre quedó contenta en el Banco Central Macuero Público pero Tuto, a ver no es para alegrarse demasiado ¿único expresidente procesado? único y primer expresidente democrático y constitucional procesado y enjuiciado sabemos que este gobierno ha acusado a prácticamente todos y sabemos cuál es el resultado aquí está el único procesado y acusado por un juicio político yo sé que mucha gente dice que esto es político el gobierno dice no, es la justicia, son los fiscales te mostraba el otro día y acá está te mostramos en esa cámara acá está donde se inicia esto no había que sorprenderse cada vez que llegan elecciones nacionales aparece juicio 2005 empezó esto 2009 me hicieron otro juicio en vísperas de la elección 2009 ahora llegamos al 2014 otra vez juicio aquí está la firma de Evo Morales Santos Ramírez y otros dos fallecidos exparlamentarios del movimiento al socialismo como partido hacen este juicio y hacen a 20.000 personas a todas las empresas petroleras a todo el mundo y resulta que pasa el tiempo lo aprueban y autorizan en el congreso por instrucción del presidente que es el que firma excluyen a cierta gente lo envían a la corte suprema ¿quién está esperando allá? un ex asambleísta del movimiento al socialismo doctor Guerrero que estuvo en la asamblea votando por la constitución de la calancha recuerdas con la violencia cuando caían los jóvenes fuera él estaba allá adentro votando por el MAS como asambleísta como congresista en la constituyente tú sabes lo que eran ellos era del partido lo ponen en la corte suprema interinamente por unos meses por decreto violando la constitución a dedo recuerdas que la constitución 2010 decía hay que elegir hasta que se haga la elección pusieron interinos lo ponen al doctor Guerrero ex asambleísta ¿qué hace en la corte suprema? exonera, separa saca del juicio de sucre de responsabilidades a todas y cada una de las empresas petroleras recuerdas el discurso de años de Evo Morales las malditas transnacionales las vilipendiadas denostadas descalificadas petroleras transnacionales pues el doctor Guerrero es asambleísta del MAS en la suprema puesto por Morales interinamente saca del juicio de responsabilidades y lo manda al archivo de la paz a la justicia ordinaria a todas y cada una de las empresas petroleras no hay en este juicio un solo gonista procesado no es que quiera compartir pero se supone los petrocontratos de capitalización tú recuerdas venían de Sánchez de Lozada ¿quién llega a hacer la acusación de Evo Morales? el fiscal general el ex asambleísta doctor Guerrero el ministro de la suprema que exonera las petroleras y que ahora está de fiscal general y él dice hay que imputar solo a Quiroga no hay nadie más no queda ya nadie más no hay un gonista que esté en Bolivia que esté acusado de nada en Bolivia es todo contra Quiroga ¿de qué se acusa? no son petrocontratos son exploracontratos el presidente no es capitán general de YPFB es capitán general de las fuerzas armadas de la policía ahí tiene mando yacimientos autarquía con directorio mi año de presidente la acusación ¿de qué acusa Morales? que mi año de presidente yo hubiera firmado cuatro contratos que han permitido explotar petróleo y gas haciendo daño al Estado ese es el corazón de la acusación el año que estuvo el presidente Quiroga no firmó ni un solo contrato si usted revisa todos los contratos los cuatro va a buscar firmas de Quiroga le va a salir esto ni una firma de Quiroga yacimiento con directorio conforme a ley firma cuatro contratos para que vengan a explorar Vuelta Grande Norte Riondo Aquillo Ingrid las empresas vienen exploran sísmica geología están buscando están averiguando si existe o no petróleo o gas que es lo que el país quiere tener más reservas gastando su dinero ¿cuántas firmas de Quiroga en los cuatro contratos? ni una ¿cuánto gasta el Estado? cero ¿cuánto gas y petróleo se ha explotado hasta la fecha? cero Juan Carlos ni una gota de petróleo ni una molécula ¿y dónde está el daño de gas? nada más aún en los bloques como sucede es un negocio de riesgo la gente viene busca no encuentra devuelve el de Vuelta Grande Norte fue devuelto el año 2003 el de Riondo segundo contrato parado porque está cerca del TIPLIS y no se puede hacer perforaciones en el TIPLIS aquí sí se respetó el parque nacional en Ingres gastaron casi 70 millones de dólares buscaron Petrobras no encontró lo devolvió al Estado las empresas gastaron el Estado ni un peso Quiroga no firmó ni un contrato no se ha explotado hasta la fecha no pueden decirle Petrocontrato cuando no hay hasta ahora nada en Aquio trabajan varios años y descubren y mira te voy a mostrar unos pequeños minutos de lo que es esto 27 de abril 2011 a ver Quiroga firmó contrato falso no firmó Quiroga hizo daño al Estado falso lo demuestro enseguida se explotó petróleo y gas falso aquí está el 27 de abril 2011 fue una hora pagada en el canal 7 solo muestro unos cuantos segundos aquí yo yo estoy imputado por esto de tres trillones de pies cúbicos el resultado nos lleva a un beneplácito nacional pero esto debe continuar porque uno es descubrir reservas y segundo es poner en producción que había un descubrimiento de reserva de gas presidente Morales en el bloque Aquio X100 ese es el cuarto corte de exploración de esta naturaleza siempre es una enorme alegría enorme alegría emoción o sea no hubiera habido esta enorme alegría si es que no se firmaba el contrato de exploración aquí está el presidente Morales creo que ya se dan la idea con casco con guirnalda celebrando con el embajador de Francia con la empresa total le entregan las camisetas de la selección de Francia que se dan celebrando el descubrimiento de reservas y a mi me entregan la imputación y piden que vaya preso por descubrir reservas que es lo que el país necesita aquí está el periódico de ese día página 7 de ese video el presidente en persona gran noticia gran el único descubrimiento de cuantía Juan Carlos en sus 7 años de gobierno 3 TCF en Aquio ¿por qué está enjuiciado Quiroga? porque hubiera suscrito contratos no firmó nada porque hubiera explotado no se ha explotado una gota de petróleo ni una molécula de gas por haber hecho daño al Estado no gastó un dólar el Estado aquí está el beneficio lo que es motivo de celebración y regocijo para el presidente Morales es materia justiciable para aniquilar inhabilitar y defenestrar al que piensa diferente ¿se hace un juicio político? ¿qué más demostración que ello? ahora como comprenderás te entra es decir ¿qué hago? el presidente Morales hizo la acusación legalmente yo tengo que pedir y puedo pedir que venga a sustentar la acusación espero que no se que no se corra han fallecido dos de los firmantes queda Santos Ramírez y el presidente Morales que han firmado la acusación son los acusadores en los medios oficialistas en La Razón y otros siempre dicen la acusación de Costa Obregón mentira empieza con Morales no sé por qué tienen vergüenza de dar la cara de lo que han hecho tienen vergüenza dicen que fueron otros fueron otros sumándose después otros grupos ellos empezaron y está en el pliego firmado por Evo Morales Santos Ramírez la acusación política autorizaron al Congreso por el Congreso de Evo Morales ¿quién es el fiscal que fue designado? fiscal Guerrero exasambleísta de Evo Morales exministro a la Suprema interino inconstitucional de Evo Morales que saca de todo el proceso a las petroleras del juicio de Sucre esa es la dimensión de lo que estamos viendo eso ¿qué significa? que la desesperación ante la elección que se avecina donde Evo Morales está buscando un tercer mandato inconstitucional porque está violando la constitución que él firmó lo que él le dijo al pueblo boliviano recuerdas el video que él dijo que no había tercer mandato lo que avaló la comunidad internacional y lo que votamos los bolivianos y en esa desesperación ¿qué quiere? inconstitucionalmente quedarse en el poder perpetuarse con un régimen autoritario cerrar canales perseguir opositores y seguir haciendo lo que acababa yo de ver en tu programa adjudicación sin licitación por excepción que es engendro para la corrupción ahora usted es un economista hablando justamente que Jorge Hidoga tocó este tema 382 millones de dólares en la época en la que usted era presidente ¿cuánta plata era? bueno es mucha plata en cualquier época en cualquier día es un montón de dinero era más de la mitad de la inversión pública del país entero en un año dado pero en cualquier lugar del mundo es un montón de dinero acabo de ver esa denuncia no he visto los detalles pero sí te puedo decir que la ley SAFCO establece procedimientos para evitar corrupción si tú quieres comprar lápices papel para la computadora puedes ir a comprar con tres cotizaciones cualquier compra relevante encima de montos mínimos necesita licitación pública internacional abierta por lo menos tres ofertas y que gane el que menos ofrece y si te fijas hace años que hay una práctica sistemática empezó como el caso Kattler ¿recuerdas el bullado caso Kattler? sí extrañamente Quiroga no ha firmado un contrato no ha explotado una gota de petróleo hay beneficio para el Estado como lo demuestra Quiroga como lo dicen en el informe que envía el gobierno de Morales este informe de agosto 2013 certifica de parte del gobierno Morales lo que te estoy diciendo y a cimientos firmó no Quiroga el Estado no gastó nada no se ha explotado nada hay un descubrimiento en Aquio empieza a producir el 2016 y sin embargo vayamos como comparación aquí tratan de meterte preso y hacerte todas las cosas que quieren hacer caso Kattler ¿recuerdas? ¿qué fue? decreto para adjudicación por excepción sin licitación y viste lo que pasó las coimas el muerto ya hay sentencia en eso ya hay sentencia todo lo que pasó en el caso Kattler hubiese sido imposible sin los decretos que creaban el pedicomiso y que daban el dinero para que haga esto se haga por excepción sin licitación esa es la paradoja de lo que estamos viviendo Juan Carlos y esos contrastes son tan abismales que te indican y señalan una sola cosa una enorme desesperación para quedarse en el poder por todo lo que ha pasado respecto a los abusos han despilfarrado la mayor bonanza económica de la historia de Bolivia los precios chinos en minerales en gas han sido sideralmente favorables han despilfarrado la bonanza hoy día reina narcotráfico campea la criminalidad por todo lado delincuencia asociada a la producción de cocaína que se exporta y trae esa violencia y sin embargo todos los ribetes de un régimen autoritario de a la prensa comprarla acallarla amordazarla a los opositores perseguirlos exiliarlos amedrentarlos y montar un sistema de redes judiciales para perseguir a todo el que piense diferente quedarse en el poder eternamente en contra de la constitución que hemos votado los bolivianos eso es lo preocupante porque estas señales de lo que están haciendo en este caso no te voy a decir no son agradables créeme que en lo profesional en lo familiar son tremendamente costosas si tú me preguntas cuantas veces he tenido que hablar con mis hijos uno por uno para tratar de explicarles esto comprenderás que no son conversaciones sencillas están en universidad varias de ellas y la procesión va por dentro pero más grave es lo que quieren hacer con el país y nuestra democracia para perpetuarse en el poder y destrozar nuestra democracia usted se va a ir jamás a los estaba fuera Juan Carlos por alguna razón evidentemente debe haber un buen registro de flujo migratorio cuando me hicieron la sentencia del calumnia ¿te acuerdas? siempre porque yo trabajo fuera mis hijos están estudiando fuera trato de visitarlos cada que puedo viajar estoy separado en un matrimonial cada vez que puedo los hijos están con la madre cada vez que puedo paso a visitarlos tengo trabajos fuera estoy en el club de Madrid diálogo interamericano instituto de adaptación global voy a Haití voy a Azerbaiyán trabajo fuera aquí adentro comprenderás que es difícil y es evidentemente es costoso pero lo más costoso es perder tu país es que la gente pierda la esperanza que nos quedemos anonadados anestesiados amilanados y acomplejados por este vendaval de autoritarismo que se está desatando y si los que hemos tenido el privilegio y el honor de tener los cargos que he tenido los cuales agradezco y me honran hasta el día que me muera tenemos la responsabilidad de cuando vemos lo que está pasando luchar por nuestro caso y por la democracia en su conjunto porque si pueden hacer esto con expresidente ¿qué le espera? a un ciudadano a un periodista a una persona que una región que piensa diferente que quiere protestar que quiere alzar su voz y sin embargo está a expensas de que estas redes judiciales que extorsionan empresarios protegen oficialistas y persiguen a los que pensamos diferentes defenestren a todos los que estamos en otra tesitura que este gobierno y hagan un daño enorme a la democracia creo que tenemos esa responsabilidad y estoy plenamente consciente de todo lo que esto conlleva a los riesgos que se corre y créeme que entiendo que al que piensa diferente el gobierno lo quiere con una de las es entregado de rodillas sometido entregado o exiliado escapado refugiado saliendo hasta en vehículo con mochón tapinto o encerrado aquí en Bolivia como lo están haciendo con Leopoldo Fernández y tantos otros casos de persecución mire yo creo que esto va a servir Juan Carlos porque fíjate si uno hace lo fácil y dice me voy de profesor universitario me quedo tranquilo primero que no podría dormir viendo por internet como mi país está cayendo a pedazos sabiendo que yo pude hacer algo aquí estoy y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance excepto entregar a mis hijos no toquen a mis hijos ya buscaron una vez recuerdas el 2008 2009 hacían cercos en el congreso y mandaban turbas a la casa créeme que eso me dejó así porque uno asume los riesgos y ha escogido esta línea y tiene que correr pero cuando te llaman que estás en la oficina y que viene turbas a tirarte piedras a la oficina y bajan vidrios a la oficina bueno lo hicieron dos veces pero cuando te dicen están yendo a tu casa son cinco mil y no hay nada créeme que se te pone Jesús en la boca claro a mis hijos no voy a arriesgar ni entregar pero todo lo que tenga que entregar yo como boliviano para que nuestro país no pase por esto lo voy a hacer y sé lo que significa pero creo que los que hemos tenido responsabilidades tenemos la ocasión de poder venir a conversar contigo tenemos el deber de hacer estas denuncias muchas gracias mi querido Juan Carlos gracias y permíteme una pequeña felicitación mañana a la democracia boliviana por los 31 años tres décadas más un año 10 de octubre y a mi hija Adriana que también cumple años en el mismo aniversario de la democracia exactamente ella está 11 años ella cumple 20 está en segundo año universidad pero ha nacido el mismo día que Bolivia recuperó la democracia felicidades a Bolivia por ese logro preservémosla y salvémosla muchas gracias vamos a una pausa